Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo dando las gracias a toda esa gente que me apoya y sobre todo que cree en mi trabajo y en mi esfuerzo. Pues bien, como ya se sabe, hoy se confirmó la exclusiva que yo adelanté ayer antes que ningún canal, que Dembélé va a ser castigado y apartado. De momento no voy a hablar más de este tema porque está el asunto muy chungo. Y ahora vamos con la notición de hoy. Supongo que toda la gente conoce al periodista italiano Fabrizio Romano. Sin duda es el mejor periodista de fútbol y sobre todo en temas de fichajes. Pues bien, Fabrizio Romano acaba de soltar un bombazo sobre el fichaje de Haaland por el Barcelona. Palabras textuales de Fabrizio Romano. Conozco perfectamente a Mino Rayola y sé de primera mano que Rayola solo traspasa a los cracks que representa a sus mejores amigos. Y uno de sus mejores amigos es el presidente del Barcelona, Jean Laporta, que Haaland jugará en el Barcelona la próxima temporada. Sin lugar a dudas es una grandísima noticia para todos los culés de todo el mundo. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.